los gobiernos de las repúblicas de honduras y nicaragua respectivamente firmaron en la ciudad de managua el tratado de integración en el marco del bicentenario que tuvo como objetivo principal trazar la ruta de paz y prosperidad en los pueblos mediante el cual ambos países delimitaron sus fronteras en el mar caribe y el océano pacífico estamos haciendo historia historia construyendo integración basándose en el diálogo en los lanzos de amistad para promover la paz y el desarrollo de la región el sueño integracionista de mi general francisco morazán cada vez se ve más cerca los gobiernos de honduras y nicaragua firmamos este tratado integracionista en el marco del bicentenario vean ustedes que tiene como objetivo principal trazar una ruta de paz prosperidad para nuestros pueblos firmando este documento honduras y nicaragua reconocemos nuestra frontera en el golfo de fonseca ratificando lo que ya se dijo en el fallo dictado de 1992 por la corte internacional de justicia a la edad las intenciones de la delimitación es necesaria aseguraron los mandatarios que tienen claros los objetivos y beneficios para con la región las partes reconocen aceptan y acatan la sentencia de la corte internacional de justicia del 8 de octubre del 2007 que estableció la frontera marítima en el mar caribe entre ambos países y además fijó el punto de inicio de las coordenadas y aquí el número de las coordenadas también instó a las partes a negociar de buena fe la línea de delimitación de la porción de mar territorial remanente entre el punto de la frontera terrestre establecido por el auto del rey de españa en 1906 y el punto de la frontera marítima establecido por la corte el jefe del estado hondureño garantiza la confraternidad entre naciones e insta a no perder de vista lo que los une pero creemos que el puerto de amapala que la sentencia de la haya se la reconoce a honduras ahí en amapala tenemos aguas más profundas y podemos construir ese canal seco que será para el desarrollo no sólo de honduras sino de las américas tengan confianza que el pueblo hondureño es hermano del pueblo nicaragüense y así lo sentimos nosotros el momento se prestó para extender la invitación al presidente de el salvador nayib bukele con quien también hay un importante papel que ejecutar y desarrollar según las autoridades nosotros invitamos lógicamente al gobierno de salvador a sumarse a este esfuerzo porque es el salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo en este caso con honduras para delimitar los tres tenemos en el golfo tenemos acceso al golfo los tres países y los tres tenemos salida hacia el mar y eso hay que delimitar al firmar este tratado nicaragua reconoce que su frontera marítima es con el golfo de fonseca en la república de honduras ratificando de esa forma el fallo dictado en el año 1992 por la corte internacional de justicia de la haya este tratado reafirma la soberanía y reconoce los espacios marítimos que le corresponden a honduras en el pacífico esto además según el presidente de honduras juan orlando hernández alvarado permitirá concretar la estrategia logística que se ha venido desarrollando para enfrentar el futuro de una manera competitiva y con visión para convertirse en el centro logístico regional y del continente con las imágenes de cesar reyes y la edición de joseph maradiaga para hch noticias fan y zúñiga